Salgalú TV Online regresa con una programación renovada, con invitados especiales y nuevas secuencias. Para nosotros, la primera infancia sigue siendo prioridad en la agenda social, política y económica de nuestro país. Conéctate en vivo, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Participa a través del chat, llamadas telefónicas y videollamadas. Juntos, comprometidos a ser partícipes del cambio por la infancia del Perú. Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca.